El día de ayer se llevó la pelea entre Anthony Joshua y Francis Engano, una pelea que se veía muy interesante y principalmente por el boxeador británico que regresaba después de haber perdido contra Alexander Yusik y con esto buscará también enfrentarse contra el ganador entre la pelea de Tyson Fury contra Alexander Yusik y pues se llevó la pelea por knockout, realmente arrasó con Francis Engano, no hubo ninguna duda y lo dejó tendido en la lona en el segundo asalto después de que ya lo había mandado a la lona y Francis Engano dijo que estaba bien y de ahí lo conectó y lo desconectó por completo ¿Pero cuánto dinero se llevaron estos dos colosos del boxeo? Bueno, Francis Engano en su pelea de debut que fue contra Tyson Fury se llevó 10 millones de dólares y en esta subió significativamente y se llevaría una bolsa garantizada de 20 millones de dólares por su parte el británico Anthony Joshua se llevará una bolsa de 50 millones de dólares y eso sin contar que se ha de haber embolsado una cifra más por lo del pago por evento y algunos bonos más por el ganador de la pelea que en este caso fue Anthony Joshua así que sin duda que el británico hizo un regreso espectacular contra un Francis Engano que puso en apretos a Tyson Fury mientras que el británico lo dejó sentenciado y pues ahora esperará quién gana entre Tyson Fury contra Alexander Yusik sin duda que Anthony Joshua tendría una muy buena opción de redención y regresar a ser el máximo campeón de los pesos completos y como dato curioso Cristiano Ronaldo asistió a esa pelea igual que Tyson Fury el posible nuevo contrincante de Anthony Joshua pero coméntanos qué te pareció la pelea qué te pareció la suma que ganaron estos dos pugilistas déjalo en los comentarios, comparte el video, danos un buen like y nos vemos en el siguiente video